Saludos ya para aquí la Wimaya del grupo Yet Another Platinum Ya recap episodio número 11 Creo que 11 pasa que estábamos de vacaciones Dramas, aquí han pasado muchas cosas Muchas cosas buenas están pasando en la comunidad De videojuegos, de gaming aquí en Puerto Rico Estamos en Metro, estamos colaborando con la gente Del periódico Metro, el periódico más grande del mundo Junto a Fanboy y Mi Game Room Bajo el nombre de Infogamers Estamos colaborando, deteniendo cosas buenas Exponiendo el talento local Cosas buenas pasando Estuvimos en radio, periódico Y seguimos, seguimos por ahí para abajo Tenemos diferentes proyectos Pero vamos a lo que vinimos que es el YetRica Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco noticias que quiero traerles Rapidito, o sea como esto La primera que tengo es que Oferta de relámpago en Precision Network O sea, nos estamos curando Tengo que marcarlo ahorita porque Es hasta mañana Va a haber juegos hasta 99 centavos Bueno, juegos a 99 centavos Y estamos hablando de juegos como Todo de Crash Bandicoot de PlayStation Back to the Future Todos los episodios Eh, mira El Gotham City Impostor Red of the City Rampage para ahorita Para Prestigio 3 Spyro O sea, you name it So, un par de juegos chéveres A pesitos Vamos a comprar como cinco Aunque, como estaba diciendo En el podcast del sábado Normalmente Seguramente los compraré Pero no los jugaré Anyway Eso es lo que hay Ok, so Sabemos que tenemos ¿Verdad? Borderlands 1 y 2 Hay un juego que se llama Tales from Borderlands Que es parecido a la dinámica Así como de Walking Dead Eh, no solo para The Instinct Sino el de Tales here Ah, pero Anunciaron un Borderlands de prequel Que es básicamente antes de De todo lo que ha pasado en Borderlands ¿Verdad? En la historia principal Eh, pero no hay muchos detalles Acerca de ese juego Eso sí Se dieron la tarea De investigar Quien estaba Eh, desarrollando el juego Esto A ver si seguía el mismo El mismo La misma gente Seguía la misma La misma trayectoria Sabemos que es un shooter Ah, first person Como solo Borderlands 1 y 2 Eh, by the way Borderlands 2 Es el título más vendido De 2K Ahora Esto Se formará De investigar Y sí Específicamente En una entrevista Le confirmaron Que es 2K ¿Verdad? Que está Trabajando En el En la recuerda De lo que es Borderlands Lo confirmaron En el Backstreet No tenemos que ir a Sparcy So Un día esto veremos Ok So Eso es lo que hay Otra cosa Anuncian Un Bundle Para Precision 3 De juego De Amazing Spider-Man 2 Eh, el juegito ¿Verdad? El bundle Va a estar disponible Para el Del 29 de abril Eh, obviamente Para el de 500GB Que es el La consola Con el espacio Más grande Que siempre viene Viene el juego Y está en 270GB Y está chévere Porque esto sería Si lo pienso de esta manera Son 60 dólares El juego Pues el Playstation Bajaría 210 o 200 dólares Por un juego Un Playstation nuevo De 500GB Está súper quick Ok Para esas personas Que no tienen Playstation Aún Esto está perdido O como yo Que se me está dañando El Playstation Porque tengo el FAT Eso sería una buena acción Pero Nos vamos a mostrar un ratito ¿Qué es lo próximo? Lo próximo es Obviamente Las ventas Está ganando las ventas Eh, por un lado Playstation está ganando En lo que son las consolas Pero del otro lado Eh, el tipo Está ganando En cuestión de títulos Y todos sabemos De lo que estamos hablando ¿Verdad? Playstation 4 ya lleva 7 millones De consolas Eh, vendidas Eso pone Una soledad Adelante Por 2 millones Que no se descuiden Mucho Porque 2 millones No es mucho Eh, le pueden hacer Catch up Con un buen título La gente se Se enamora De ese título Y va detrás De la consola Del Xbox One Eh, eso no debe Desenfocarse El Playstation Si quiere seguir La delantera Eh, tiene que Empezar a tirar Los IP nuevos Los, esos jueguitos Que a todos Los enamoran Pero Para eso está el E3 Eso es lo que van a estar Enfocándose Vamos a estar pendiente Lo que va a estar pasando Ahora el Xbox Eh, Microsoft Por decirlo así Está en la delantera En juegos Con obviamente Titanfall Titanfall Siempre lo dijimos Es un shooter Bien parecido Con Lockduty Iba a vender Está vendiendo Y seguirá vendiendo Actualmente Las DPC De la O de las ventas De PC Y Xbox One Están en la delantera En segundo lugar En cuanto a software Está Infamous de Consolver Y lo último Que quiero traerle Para hoy ¿Dónde está? Killer Instinct Ok Eso lo tengo por aquí Killer Instinct El Season 2 De Killer Instinct Sabemos que ¿Verdad? El Season 1 Termino Con la última Actualización Que le añadieron Unas cositas adicionales Le añadieron Le añadieron Lobby Le añadieron Un Tiene medio Con Match Match Make Para poder Contarte con Con tus panas Ahora Con esta actualización De lo que tiene El Instinct El Season 2 Le va a traer Más 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 Profundidad De juego ¿Y a qué me refiero? Básicamente Le va a añadir ¿Verdad? Cuando empiecen a A mostrar Los features De este Season 2 Se rumora Que son hasta 8 personajes 8 personajes Que van a estar Enseñando Que van a estar Trayendo Este Esta Este nuevo DLC O este nuevo Season Se están Mencionando personajes Como TJ Combo Como Cinder ¿Ok? Pero eso lo veremos En el E3 El E3 Va a ser el Stage Para todo Vamos a estar Bienvenidos a eso Ese es el Super Bowl De los videojuegos Y mano Esto ya Mira rapidito Esas fueron las noticias Que yo considero Más importante Que está pasando Esta semana Recuerda pasar Por nuestras páginas Redes Sociales Jetanove Platinum Mi Game Room El Fanboy Recuerda pasar Por inforayagamers.com Para que estés Pendiente De todo De la comunidad Esta de videojuegos De la noticia De videojuegos Recuerden Todos los lunes Tenemos la columna En Metro Estamos colaborando Con Metro Puerto Rico So pueden encontrar En nuestras columnas Todos los lunes ¿Ok? Nada Esto fue Wimaya Para ya Se cuidan De la una Videojuegos